¿Qué tal amigos de Pizarra Final? Bienvenidos a un episodio más aquí en el canal. Mi nombre es Ricardo Márquez, escritor para Con las Bases Llenas. Y el día de hoy vamos a estar hablando, como ustedes lo han podido ver en el título, sobre el As, el As bajo la manga que tiene el equipo de los Astros de Houston. Justamente del lanzador que ustedes estarán viendo en la miniatura de este video. Para quienes estén escuchando en Spotify, estamos hablando de Christian Javier, el lanzador prácticamente que ha sido toda una revelación en este año para el equipo de los Astros de Houston. De él vamos a estar hablando el día de hoy. Y es que el jugador dominicano prácticamente está teniendo uno de los mejores años para un jugador que quizás no se tenían las expectativas tan altas como lo está haciendo Christian Javier. Inclusive me atrevo a decir, Christian Javier a lo mejor ocupando un puesto de rodación abridora para lo que serían las series de playoff que el equipo de Houston evidentemente espera tener, no solo la primera serie divisional, evidentemente este equipo está hecho para llegar a grandes cosas y Christian Javier podría estar en esa lista de rodación abridora para el playoff. Vamos a analizar justamente los números que tiene Christian Javier en esta temporada y su más reciente actuación del día de ayer prácticamente contra el equipo de los Orioles de Baltimore. Si bien no salió con la victoria el lanzador dominicano, tuvo una muy buena actuación y hay números importantes que hay que tocar que me parece la pena que son muy importantes en la carrera de Christian Javier sobre todo que apenas está en su segundo año completo en las grandes ligas. Antes, antes de empezar el video les pedimos que nos den una manito arriba y se suscriban al canal. Ya somos 1590, ya estamos cerca de llegar a los 1600, así que qué mejor manera de terminar el día que con 1600 suscriptores de aquí en el canal. Estamos creciendo bastante rápido y eso es gracias a ustedes y al apoyo que le están dando a los videos. El me gusta es bastante importante para que siga recomendando YouTube nuestro contenido. Así que vamos a empezar justamente a analizar lo que está haciendo Christian Javier. Y es que Christian Javier el día de ayer se enfrentó al equipo de los Orioles de Baltimore. Una tarea complicada tenía Christian Javier. Ya lo habíamos dicho, el equipo de Baltimore prácticamente no es un equipo fácil. El equipo de los Orioles es prácticamente un hueso duro de roer. Es muy complicado este equipo. Ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones también cuando se habían enfrentado equipos como lo es el equipo de los Blue Jays, como lo son también el equipo de los Yankees de Nueva York. Prácticamente el equipo de los Orioles le ha quitado victorias importantes a muchos equipos. Evidentemente ellos también buscando sumar a su causa y prácticamente tienen todas posibilidades de playoff. De hecho me atrevo a decir, tienen todavía más posibilidades que el equipo matemáticamente hablando que de los White Sox. Y eso que el equipo de los White Sox era el favorito de ganar esa división central de la liga americana. Ahora el equipo de los Orioles, ayer se tuvo que enfrentar a este hombre Christian Javier. Y el día de ayer Christian Javier en seis entradas, nada más y nada menos que permitió un solo imparable. Estuvo realmente intratable el señor Christian Javier. El imparable llegó por parte de Ryan Moncastle. Y Christian Javier además de eso estuvo prácticamente balanceado en todos los números. No le pudieron anotar carrera, ni limpia ni sucia. Prácticamente ceros en esos departamentos. Además muy controlado, cero bases por bola. Evidentemente no permitió ningún cuadrangular. Y algo muy importante que me llama la atención, 8-8 fueron los chocolates que recetó el señor Christian Javier. Una extraordinaria exhibición el día de ayer en contra del equipo de los Orioles de Baltimore. Que ya lo decíamos, tienen un equipo bastante completo entre jugadores que ya tienen varios años jugando en la MLB. Y muchos prospectos interesantes. Adley Rochman, Kuner Henderson, entre otros me parece que este equipo tiene evidentemente un muy buen futuro. Y es que nada más fue salir Christian Javier y cómo son las cosas. Christian Javier, de todas maneras a lo mejor no iba a ganar el partido. Porque prácticamente ese juego se definió en lo que es la onceava entrada. En la onceava entrada el equipo de los Astros de Houston vinieron, vinieron y sacaron ese encuentro. Prácticamente terminaron haciendo un total, un total de cuatro carreras en esa onceava entrada. El partido estaba 2-2 hasta la décima entrada. Y luego vinieron los Astros de Houston a encargarse de esta situación. Y terminaron llevándose el partido. De hecho el pitcher ganador el día de ayer fue Hector Neyris. Y quien terminó perdiendo fue el señor lanzador zurdo del equipo de los Orioles de Baltimore. Keegan Agin, quien fue el lanzador perdedor del día de ayer. Pero vamos a analizar a Christian Javier. Y es que no solo la actuación del día de ayer es bastante importante. Los últimos números que tiene Christian Javier y más que nada los números que tiene en esta temporada son realmente impresionantes. Los vamos a checar aquí con todos ustedes. Y les vamos a poner una gráfica para que ustedes tengan también la mejor perspectiva. Y es que en 29, 29 aperturas Christian Javier el lanzador dominicano tiene un récord de 10 ganados, 9 perdidos, una efectividad de 2.65 milimétrica. Básicamente la efectividad de este señor. Y decimos milimétrica no necesariamente tiene que estar por abajo de 2 o entre el 1.50 y el 2 en efectividad. Ya lo sabemos, se lo hemos dicho varias veces aquí en el canal. Si usted sigue el béisbol de las grandes ligas sabrá que prácticamente esta temporada no ha habido bateo. Y son muy pocos los pitchers que tienen efectividad por abajo, inclusive de 3. Así que qué mejor, qué mejor para Christian Javier que tener una efectividad de 2.65. Habla bastante bien de lo que está haciendo el pelotero dominicano. Y es que en las entradas lanzadas tiene un total de 142.2 innings lanzados. 187 ponches lleva hasta el momento Christian Javier. Además de que tiene 0.96 de whip. Y algo que me parece muy muy interesante. Y esto creo que refleja no solo la actuación del día de ayer. Sino toda su temporada es que prácticamente le batean .179 los contrarios. Algo que está haciendo Christian Javier. Pues prácticamente un lanzador intratable en las grandes ligas. Christian Javier básicamente dominando en varios departamentos. No solo con el equipo de los astos de Houston. También en el joven circuito. Uno que llama mucho la atención. Un departamento es el caso del 179. Del promedio que justamente le batean los contrarios a Christian Javier. Eso habla bastante bien de su control. Además de que no se mete en problemas. A pesar de que ya lleva 9 partidos perdidos. Habría que analizar también cuáles son las derrotas que ha tenido Christian Javier. Pero me parece que eso queda bien para otro video. Sobre todo analizando en general al equipo de los astos de Houston. Ahí podemos hacer énfasis en las derrotas del equipo de los astos de Houston. Que prácticamente tendrían algunos asteriscos. Porque hay partidos en los que estaban prácticamente ganados. Y el equipo los terminó perdiendo en la última entrada. Así que me parece bastante importante hacer ese análisis. Que queda bien para otro video. Y algo que queda bastante bien para este video. Es justamente checar las proyecciones. Y decimos proyecciones porque al inicio de este año. Para Christian Javier no se mostraban muy buenas proyecciones. Realmente no se esperaba mucho de este muchacho. Por no decir prácticamente nada. Hoy sí que los famosos avermétricos hicieron su análisis. Y sacaron conclusiones. Y prácticamente a Christian Javier no le mostraban un muy buen futuro. O no le auguraban también un muy buen récord entre ganados y perdidos. Además de un total de juegos en los que prácticamente ponían al jugador Christian Javier. Como uno de los lanzadores que menos iba a utilizar el señor Dusty Baker. Algo que estaban prácticamente equivocados. El señor Christian Javier les dejó en claro que estaban equivocados. Y les vamos a mostrar cuáles son las proyecciones. Cuando justamente se inició la temporada regular 2022. Esto era lo que se esperaba de Christian Javier. Ustedes lo estarán. Y es que se decía que Christian Javier iba a lanzar en 36 oportunidades. 36 oportunidades iban a ser los juegos en los que Christian Javier iba a tener nada más la posibilidad de estar con el equipo de los Astros de Houston. En total iban a ser unas 10 aperturas en las cuales iba a poder tener ese chance de abrir un juego por el equipo de los Astros de Houston. Así es como lo tenía dividido justamente Fangraphs. Que es de donde hemos sacado esta información. Usted la puede checar también. Es nuestra referencia para sacar todo este tipo de datos. Usted se puede checar también en la parte de Zips. Es con Z, Z y PS. Y ahí puede checar toda esa información acerca de las proyecciones. No solo de Christian Javier. Prácticamente de todos los jugadores de las grandes ligas. Después Christian Javier estaba puesto. O al menos programado para tener un récord de 3 ganados y 2 perdidos. Una efectividad de 4.00. En total de innings de 96.7. De nueva cuenta haciendo hincapié de que no iba a tener muchas entradas lanzadas. Este jugador dominicano. En total de hits iba a aceptar 72. En bases por bolas iba a otorgar 46. En ponches 128. Y en promedio de bateo 202. Prácticamente unos puntos por encima de lo que ha aceptado el lanzador dominicano. Bueno si bien no son números tan malos como los que se esperaba. A lo mejor o uno pudiese pensar de Christian Javier al inicio de la temporada. Me parece que si se quedaron muy cortos. Nadie esperaba que Christian Javier tuviera la temporada que está teniendo en grandes ligas. Y eso demuestra la confianza que le tiene el señor Dusty Baker a este muchacho. Prácticamente su segundo año ya lo habíamos dicho en el principio del video. En la gran carpa. Y lo está demostrando y lo está haciendo bastante bastante bien. Bien que mejor que Christian Javier para lo mejor un duelo. No me atrevo a decir decisivo de playoff. Pero cuánto batalló el equipo de los Astros de Houston la temporada pasada. Contra el equipo de los Bravos de Atlantas. Y hay que decirlo prácticamente los dos lanzadores que tuvieron actividad. Y que se mostraron bien en el playoff por el equipo de los Astros de Houston. Solo fueron Franber Valdés y Luis García. A pesar de que Luis García termina perdiendo ese partido de la serie mundial. Con el equipo de los Astros de Houston. Ahí en el juego 6 en Minute Maid Park. A manos de justamente Jorge Soler. Quien terminó siendo el MVP de la temporada. Más bien de la serie mundial. En la que terminaron ganando el equipo de los Bravos de Atlanta. Me parece que hay que sumar ahora una pieza más. Como es el caso de Christian Javier. Por supuesto. Si regresa Justin Berlander. Ya sano. Completamente sano. Pues ahí ya tienen a cuatro abridores. Muy importantes. Y como no. También José Urquidi. Ahí ya tienes a cinco abridores. Que pueden hacer un muy buen trabajo. Si sumamos también a Franber Valdés y a Luis García. Entonces me parece que el equipo de los Astros. Ha encontrado en este muchacho un bálsamo. Alguien que puede hacer la tarea. Alguien que no le tiene miedo a enfrentar a ningún tipo de equipo. Y ayer lo terminó demostrando en Camden Yards. Una plaza que se ha vuelto muy complicada para los equipos en las grandes ligas. Y que prácticamente Christian Javier dominó. Dominó con bastante comodidad al equipo de los Orioles de Baltimore. De hecho Christian Javier no ha aceptado carrera limpia en las últimas 19 entradas lanzadas. Esto lo convierte en la segunda racha más larga que tiene el lanzador dominicano en toda su carrera. 19 entradas lanzadas sin permitir una sola carrera. Habla bastante bien del control de Christian Javier. Así que esperemos, esperemos que le siga yendo bien al lanzador dominicano. Por el bien de él y por el bien del equipo de los Astros de Houston. Sabemos que hay mucha afición de los Astros de Houston aquí en pizarra final. Y es por eso que vamos a estar trayendo cada vez más contenido sobre ese equipo. En específico el mejor equipo de la liga americana por mucho son el equipo de los Astros de Houston. Al menos, al menos en este momento. Esperemos que les haya gustado el video que les hemos traído el día de hoy. Era algo bastante importante traer justamente esta información acerca de Christian Javier. Christian Javier me parece que es alguien que no ha recibido la atención que se merece. Todos han estado volteando mucho a lo que es Fran Berbalés. Evidentemente también es un super lanzador. Justin Berlander que está peleando por el Siong. Y muy probablemente lo termine ganando en la liga americana. Pero lo que está haciendo Christian Javier también complementando esa rotación. De prácticamente estelares de la liga americana. Como son, ya lo habíamos mencionado. Fran Berbalés, Justin Berlander, Luis García. Ahora hay que sumar a Christian Javier a esa lista de lanzadores. De lanzadores que tienen un asterisco en esta temporada 2022. Y no un asterisco malo, al contrario. Sino porque realmente sorprendieron en esta temporada. Y sin duda alguna se les augura una muy buena postemporada 2022. Hay que recordar, el equipo de los Astros de Houston se mantiene con la mejor marca en la liga americana. Así que estaría descansando la primera semana de playoff, de postemporada de la MLB. Esperando, esperando a quien saldría del ganador entre los dos equipos de Comodín. Prácticamente en estos momentos el juego sería entre el equipo de la Race de Tampa. Contra el equipo de los Toronto Blue Jays. Eston Roger Center, el que gana y se iría contra el equipo de los Astros de Houston. Ahí en Minutmate Park. Por nuestra parte es todo. Esperemos que les haya gustado el video. Dele me gusta de nueva cuenta. Y suscríbase también al canal, bastante importante. Déjenos sus comentarios para que podamos leerlos. Y saber qué es lo que esperan también del equipo de los Astros. Del equipo de todos ustedes aquí en Pizarra Final. De Cris en Javier también. Y sobre qué contenido les gustaría que nosotros trajéramos aquí en Pizarra Final. Les deseo un excelente día, tarde o noche. Bye, bye.